Esto al parecer es un incidente entre personas, pero en Amozoc sí es un lugar donde hay situaciones de riesgo, claro que sí, y yo nuevamente llamo, para no referirme específicamente a un municipio y a su policía municipal, llamo a todas las policías municipales de toda la entidad para que actúen de manera eficiente, porque a ellos les toca la proximidad de los hechos. No veo cómo una policía municipal no puede estar atenta a lo que ocurre en el centro, en el Zócalo, en el lugar de mayor reunión de una ciudad. No lo veo, siempre hay patrullas, siempre hay policías, los lugares de gobierno siempre están ahí por ahí enfrente, es como si hubiera aquí en Puebla un conflicto así armado alrededor del Zócalo y no llegara la policía municipal, si no llegas es porque no quiso llegar, porque no quiso llegar. Y aquí voy a aprovechar para opinar sobre que cualquier situación de extorsión en las calles de Puebla debe resolverla de manera inmediata y como primera autoridad respondiente, la policía de Puebla, la policía municipal de Puebla, y que no se diga que presentando la denuncia ya es responsabilidad de la Fiscalía. No, 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 no. O sea, es niveles de responsabilidad, pero si está un extorsionador o extorsionadores en las calles, si están, si están, si es responsabilidad de la policía municipal de Puebla, porque es la policía de proximidad, yo ya instruí a mi secretario de Seguridad Pública que haga labores de inteligencia y ya está llevándolas a cabo. Vamos a actuar nosotros también, vamos a actuar nosotros también, pero no es tirando la responsabilidad a otro lugar como se resuelven las cosas. No, 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 no. De verdad hay que asumir las cosas cuando tienen que asumirse, es el papel de nuestras instituciones. Voy en la calle, alguien me pide dinero para pasar por una calle y poder regresar por la misma, me pide dinero, pues yo llamo a un policía municipal y le digo y resuélvenmelo. Más allá de que yo presente yo denuncia en la fiscalía, para que actúe, también actúe, son los primeros respondientes, son los policías de proximidad. Por eso llamo a las policías municipales para que actúen con eficiencia en sus labores de proximidad en cada hecho delictivo.